Quiero una vez con ti, eres ok, somos tú, yo voy a tener tu cuerpo, como la luz de la luna. Tú eres cariño, yo no lo puedo soportarlo, si es que tú me quieres, fácil no eres, dame más. Luchadora, un poco picante, tengo fuego, yo soy un aries. Luchadora, un poco picante, tengo fuego, yo soy un aries. Luchadora, un poco picante, tengo fuego, yo voy a tener tu cuerpo, yo voy a tener tu cuerpo, como la luz de la luna. Tu eres cariño, yo no lo puedo soportarlo, si es que tú me quieres, fácil no eres, dame más. Luchadora, un poco picante, tengo fuego, yo soy un aries. Luchadora, un poco picante, tengo fuego.